Yo te voy a hablar un poco de la carne, de los anuncios que hizo el presidente o el gobierno nacional en el día de ayer, a 149 el asado. Daniel Lucía, por parte de la Federación de Frigoríficos, dicen que es relativo la posibilidad que puedan encontrarse estos cortes en el resto de las carnicerías o de la industria frigorífica, solamente pueden encontrarse en aquellos que se dediquen a la exportación, que son muy pocos en Córdoba. Sí puede ser el precio testigo para que algunas carnicerías por allí, en el mostrador, puedan estar más cerca de esos 149, pero lo ven muy difícil. Creo que lo importante del anuncio es que va a haber un precio, digamoslo, testigo, alternativo, que obviamente la carne, a ser un producto de mucha demanda y de necesidad, viene a contribuir con todo esto, con esta batería de medidas. La cuota de carne a 149 pesos que anunció el gobierno nacional representa una parte ínfima del consumo y en Córdoba solo se podrá conseguir en Río Segundo. Bueno, lo ha anunciado Frigorífico Logros, que es un frigorífico exportador, el único que tenemos en la provincia a todo destino, que incluso antes de lo anunciado en el acuerdo nacional, a partir de hoy a la tarde, lo escuché a Mariano decir, a Mariano Grimaldi, que va a poner para esta primera semana 5.000 kilos de asado vacío y matambre al precio establecido en este acuerdo. Pero es decir, para conseguir esta carne hay que ir hasta Río Segundo, y es el único lugar de la provincia. Es el único lugar por ahora, es un producto y un precio que no es de mercado, es un precio que surge de la realidad del frigorífico exportador. Si el resto de los frigoríficos no podrían tener este producto y este precio, porque una categoría especial de consumo, que podría ser una ternera, el precio que el carnicero hoy recibe la media res, es a esos valores. ¿No le parece que es recurrir a una medida que ya fue criticada en su momento? A ver, yo creo que algo tenía que hacer el gobierno, y soy optimista y pongo votos de confianza para que le salga bien. También, vuelvo a insistir, no radica el efecto de esto la carne. Me parece que otras medidas, como pueden ser los créditos vía ANSES, como puede ser el congelamiento de tarifas, tienen mucho más efecto sobre el universo de la gente que esta medida puntual. ¡Gracias!